Vamos a poner el caramelo Es aproximadamente Como media libro No más de ahí Yo lo he hecho al ojo Vamos a esperar que se derrita a fuego Medio alto Está empezando a derretir Miren por aquí Le baja un poquito el fuego Me gusta bien Bien doradito Casi quemadito Pero hoy lo vamos a hacer un poquito más Bonito Un poquito más clarito Como un color ámbar Vamos a esperar que se siga derritiendo Toda el azúcar Voy a echar unas gotitas No muchas Para que así Este mucho más ligero Voy a echarle otro poquito O otro poquito No mucho Y va a estar mucho más suavecito El caramelo O Boss Y va a ser un poquito más Y va a ser más Lo fledgüff Qué heavy ли afga ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y lo vamos a tocar muy bien por 45 minutos. Vamos a dejarlo aquí. A fuego alto. Y bueno, en 5 minutos vemos qué tal. Ok, vamos a desmontarlo. Vamos a ver cómo quiero estar. Vamos a desmontarlo. Así que yo... Tengo su aguita todavía. Vamos a desmontarlo. Vamos a desmontarlo. Vamos a desmontarlo. ¡Suscríbete al canal! Vamos a desmontarlo. ¡Suscríbete!